¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Celesín de Recetas. Hoy vamos a preparar un delicioso ceviche de pescado. Con la pesca de a día acabamos de ir a un mercadito donde los pescadores ahí venden sus productos. Y miren, acabamos de comprar una sierra que es perfecta para este ceviche raspadito. Acompáñenme y les muestro los ingredientes. ¡Hola amigos! Me hizo más fácil así pedirlo entero. Obviamente le quitaron los intestinos, pero vamos y les muestro. Ok, aquí tenemos nuestro pescado. Primero vamos a hacer un corte en diagonal, aquí justo debajo de su aleta, con un cuchillo muy filoso. Y empezamos a cortar, respetando la espina dorsal. No se preocupen si queda un poco de carne, después la vamos a retirar con la cuchara. Y así retiramos los filetes deslizando el cuchillo. Y así obtenemos el primer filete. Damos vuelta para obtener el segundo filete. Y miren qué carne tan bonita. Vamos a empezar raspando con una cuchara, siguiendo las fibras de la carne. De esta forma vamos a evitar las espinas y la carne va a salir así bien deshecha. En un recipiente de vidrio preferentemente, eviten utilizar recipientes de aluminio, porque con el ácido no se lleva bien. Y vamos a ir agregando aquí la carne raspadita. Y damos la vuelta. De este lado casi no salió carne. Y listo. Estos restos de pescado también lo pueden hacer en caldito y queda muy rico. Esta parte que está expuesta a los intestinos del pescado, la vamos a retirar. Miren cómo se desprende la carne como mantequilla. Raspando en sentido de las fibras de la carne. De esta manera evitamos que se nos vayan espinas. Aquí le vamos a meter un poco más de fuerza para que termine de salir la carne. Y bueno, pues ya terminamos con este lado. Así queda solo la piel. Seguimos. Miren cómo sale. Sale como el helado. Miren qué suavidad, qué carne tan suavecita. Y cómo sale tan fácil y tan rápido. Si lo vas a pedir ya fileteado, diles que te dejen la piel para que sea más fácil quitarle la carne. Y listo. Así nos queda la piel. Ya lo pesé y aquí tenemos exactamente 700 gramos de carne. El pescado completo pesaba kilo y medio. Lo desbaratamos un poco con la cuchara. Agregamos sal y pimienta al gusto. Mientras exprimo los limones voy a llevar el pescado al refrigerador. Y de ahí enseguida vamos a exprimir limones. Yo aquí tengo un kilo de limones. Enseguida vamos a picar todas las verduras que compramos en el puestecito. Y vamos a empezar picando la cebolla morada. También puedes utilizar cebolla blanca. Yo aquí tengo una cebolla morada grande. En cuadritos muy pequeñitos. Es decir, finamente picada. Y enseguida vamos a agregar la cebolla finamente picada. Voy a mezclar un poco. Y aquí vamos a agregar el jugo de limón recién exprimido. Terminamos de integrar. Y con la cuchara también intentamos deshacer la carne. Ya que está todo bien mezclado, vamos a aplanar con la misma cuchara. Y como ven, aquí utilicé taza y un cuarto de jugo de limón recién exprimido. Pero lo importante no es la cantidad de limón. Sino que miren, al presionar la cuchara, ves, enseguida sale limón. Es decir, que está toda la carne bien cubierta de limón. Esto es para que se marine muy bien la carne. Ya que está todo así bien aplanada, la llevamos a refrigeración por aproximadamente 40 minutos. Continuamos cortando tres jitomates grandes bien maduros en cuadritos pequeños. Continuamos con el pepino. Cortamos este extremo donde va pegado a la guía, donde se cultiva. Y frotamos muy bien hasta que salga esta espumita blanca. De esta forma sacamos el amargor que pudiera tener el pepino. Cortamos el otro extremo. Y enseguida lo vamos a cortar. Yo le estoy dejando estas franjas de colores como para que se vea más bonito. Pero le puedes quitar la piel por completo. Lo cortamos a la mitad y le vamos a quitar todo el centro. Toda la parte donde están las semillas. Para que no le aporte demasiado líquido al ceviche. Y lo vamos a cortar también en cuadritos pequeños. También vamos a cortar chiles serranos o chiles habaneros, chile perón, habanero manzano. El que sea de tu preferencia al gusto. Y aquí también va finamente picado. Este chile lo voy a poner aquí en la mesa. No lo voy a integrar con el ceviche porque la mayoría no come picante. Y entonces que cada quien le ponga a su tostado o a su plato al gusto. Enseguida vamos a picar finamente un manojo grande de cilantro. Cortamos las raíces y comenzamos a picar. 40 minutos después en refrigeración estuvo nuestro pescado. Y como ven ya está opaco y se separa muy fácilmente. Agarró todo el sabor de la cebolla. Y la cebolla también agarró todo el sabor del pescadito y del limón. Ahora lo vamos a cambiar a otro recipiente más grande ya que las verduras no caben en este. Aquí también puedes retirar este exceso de líquido, incluso con un colador, para que quede bien sequito el pescado. Amigos, un tip muy importante es que marinen el pescado con la cebolla. De verdad, la cebolla queda riquísima, se desflema, agarra todo el sabor del pescado. Ese es un super tip. Incluso puedes agregar un poco más de cebolla. Bueno, lo separamos muy bien. Me encanta cómo se separa este pescado. Obtenemos un pescado que se deshace, que se desmorona. Súper rico. Ahora voy a probar un poquito para ver si le hace falta sal. Si le hace falta un poco de sal. Voy a mezclar un poco. Y ahora sí terminamos de agregar los demás ingredientes. Agregamos el jitomate. El pepino que va opcionalmente. También pueden agregar aquí zanahoria rallada, mango en cubitos. Y por último el cilantro, que le va a dar esa frescura y ese sabor tan rico. Y ahora sí mezclamos muy bien. Me encanta este pop de colores. Me encanta esta combinación de colores. Miren nada más qué bonito se ve y qué delicioso. Esta es una receta súper, súper saludable. Un platillo muy saludable, muy vistoso, muy bonito. Y que queda perfecto para esta cuaresma. Anímense a hacerlo, que es muy fácil, amigos. Si ustedes compran su pescado congelado, recuerden descongelarlo desde un día antes en el refrigerador. O si de plano tienen mucha prisa, pónganlo en agua fría en una bandeja que se sumerja muy bien. Miren nada más qué belleza. Pero este es un ceviche clásico, básico, de ese que a todo mundo le encanta. Miren nada más qué belleza y qué delicia. La proporción de colores está perfecta. Lo voy a probar. Y como ven, utilizamos ingredientes súper frescos que acabamos de comprar hace unas horas. Y bueno, este ceviche lo vamos a acompañar con salsa katsup o mayonesa o salsa picante. También tenemos aquí los chiles que ya picamos. Galletas saladas. También con unos totopos. Yo lo voy a poner a una tostadita. La voy a untar de mayonesa porque a mí así me encanta. Pero esto es completamente opcional. Y aquí vamos a agregar el ceviche. Y miren amigos, qué delicia. ¿No se les antoja? Y claro que no podemos olvidar el aguacate. Y bueno, yo se le voy a poner bastante picante y salsa valentina. Esto me encanta. Miren qué delicia. Y ahora sí, a comer. Y unos totopitos. Miren nada más, qué delicia. Y bueno amigos, pues aquí tenemos nuestra charola. Vamos a probarla. Amigos, queda exquisito. La carne queda tan suave con la técnica del raspado. Tan tersa. Claro que también la tengo que probar con unas galletas saladas. Que miren nada más, qué delicia. Probamos con katsu. Provechito amigos. Receta para cuaresma. Listo. Y bueno amigos, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en un video más. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. También me pueden seguir en Instagram. Aquí les va a aparecer mis redes sociales. Nos vemos para la próxima. Adiós.